El día de hoy vamos a tener una charla titulada la sexualidad en la vida humana más allá de la genitalidad. Para ello nos acompaña Luceber Díaz Monsalve, ella es enfermera y docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Le agradecemos mucho a la profe Luz por la preparación de este espacio, por acompañarnos y ahora le cedemos la palabra. Bienvenida, profe. Muchísimas gracias a todos por estar acá y al equipo organizador. Lo quise llamar así la sexualidad en la vida humana más allá de la genitalidad porque la mayoría de las personas consideramos la sexualidad o cada vez que se habla de sexualidad de una se nos va toda la genitalidad, a los genitales, a la excitación sexual y si bien si tiene mucho que ver no la sexualidad humana pues no se no se agota en los genitales. El objetivo entonces que me propongo es más como proponer la reflexión de la sexualidad como es como esencia y construcción del ser humano. En la preparación de esta actividad educativa pues me apoyé en un texto de Foucault y también en un texto de un filósofo y luego ya la experiencia que he tenido como docente y como cuidadora. Algunas preguntas que las personas colocaron en la que cuando se inscribieron son cómo abordar de forma correcta estos temas con los menores en edad escolar, cómo educar a adolescentes en medio de un contexto que la reduce y la simplifica la genitalidad con una mirada masculina, cómo puedo enseñarle a mi hijo de 13 años este tema de una manera correcta, cuáles son los tabús más comunes en torno a la sexualidad y cómo derrumbarlos. La pregunta que le sigue es hermosa, cómo podemos eliminar los tabúes sin ser irrespetuosos. La ruta educativa sobre cómo tratar la sexualidad en comunidades indígenas, muy interesante, es necesaria la penetración para el sexo, mucho más interesante. Cómo permean las vivencias sexualizantes la práctica sexual. Estas preguntas espero que se resuelvan a lo largo de la presentación, no obstante se van a retomar al finalizar para mirar qué tanto, qué tan agotadas o claras estuvieron. Comenzaría entonces, como les dije, con un texto de Foucault. Resulta que en la historia de la humanidad y en la historia de la sexualidad, se encuentra que la sexualidad se vivía de una forma como muy tranquila, como que nadie le ponía tanto interés a asuntos como la homosexualidad. Habían prácticas homosexuales, sobre todo en los adolescentes. Y en los adolescentes ya cuando tenían su identidad, pues entonces seguían su otro camino dependiendo a los justos y todo se veía como tan tranquilo, como no de la forma ni escandalizante, ni estigmatizante como lo vemos ahora. Pero llega, como nos lo muestra Foucault en su texto Historia de la sexualidad, la voluntad del saber, a partir del siglo XVII, se comienza como a hacer una, en la época victoriana, se comienza a hacer como una clasificación de las personas y se comienza a encontrar en la sexualidad algo que debería de estar como escondido y que la sexualidad, las relaciones de pareja solamente estaban permitidas con fines reproductivos, pero además la sexualidad se vivía en el espacio íntimo de la habitación matrimonial, que además era heterosexual y cualquier expresión de la sexualidad, pues no era como bien vista en el resto de los espacios que son a la vez espacios humanos. Esto hizo entonces que la sexualidad se comiera, se comenzara a esconder y que entonces se dejara relegada al burdel las personas que hablan de sexualidad y las personas que viven la sexualidad, que se la disfrutan en esos espacios públicos, comienzan a clasificarlas como prostitutas o como personas locas o como personas de poco respeto, ¿cierto? Yo, o incluso como persona, el psiquiatra con su histérico, yo espero que por estar hablando en este momento de sexualidad yo no quede clasificada en ninguna de estas partes, en tal caso por favor ni psiquiatra ni histérica, no me choca ninguna de estas dos, es lo que se propone, es hablar de sexualidad sin tachar a la persona, ¿cierto? Bueno, espero que no se me clasifique en ninguna de ellas, porque hablar de sexualidad a veces lo deja, a veces da como un mensaje, un mensaje demasiado liberal o demasiado esto, demasiado aquello. En todos los demás lugares, el puritanismo moderno, dice Foucault, había impuesto su triple decreto de la sexualidad como algo que es prohibido, una sexualidad que se silencia, un mutismo alrededor de la sexualidad o como si no existiera. En tal caso, él lo que encuentra en su amplio estudio de la sexualidad es que todos tenemos una voluntad, todos queremos saber de sexualidad, pero nos da miedo o nos da pena que nos tachen de prostitutas o prostitutos, si se le quiere llamar, o de locos, ¿cierto? O de morbosos, que sería peor. Por fortuna, los grupos militantes de la sexualidad, estoy hablando de los grupos feministas, las teorías LGTBI y los demás estudiosos académicos de la sexualidad, estamos derrumbando, tratando de derrumbar todos esos mitos que desde esta época victoriana se le quiso asignar a la sexualidad y tratar otra vez de mirarla con toda, como con toda la tranquilidad que se miraba antes de esta época. ¿Qué es lo que, de lo que se trata hablar o de lo que quiero proponer? De acuerdo a lo que encontré de Nubiola, Nubiola en su texto, que es muy interesante, esencialismo, diferenciación sexual y lenguaje. Él nos dice, afirma que la sexualidad es esencia, pero que la sexualidad también es construcción. Hay autores que dicen es absolutamente esencia y otros dicen no es absolutamente construcción, pero lo que propongo ahora es mirarlo como esencia y lo que propone también el autor, mirar la sexualidad como esencia, es decir, es algo propio del ser humano que usted no se lo puede quitar, pero también es una construcción, es decir, que usted puede cambiar sus actitudes frente a la sexualidad. La sexualidad es esencia y es esencia porque nosotros, desde que se unió el óvulo con el espermatozoide, se formaron los cromosomas, el cromosoma X, acá está la unión, el parcito, 23 cromosomas del espermatozoide, 23 cromosomas del óvulo, se unieron el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3 y el finalizar el XY. Aquí la ciencia los ha enumerado todos, 1, 2, 3, pero el último que es el que marca el sexo del nuevo ser humano es el genio. El genio X, los óvulos de las mujeres, que son los que producimos las mujeres, solamente tenemos el gen X, pero los espermatozoides tienen el gen X y el gen Y. Si el espermatozoide, que es el que fecunde el óvulo, es X, pues entonces va a ser XX y el nuevo ser va a ser mujer. Pero si el óvulo, el espermatozoide, que mire como es de pequeñito, el X como es de grande y el pequeñito con la Y, que es, si ese espermatozoide tiene este gen Y, entonces el nuevo ser va a ser un hombre. Este gen X y este sea X o Y, ellos van a permear todas y cada una de las células del organismo, ¿sí? Por eso los autores dicen la sexualidad es esencia y es esencia porque ese gen X y ese gen Y están en cada célula de tu organismo, no solo en los genitales, está en el órgano que además es sexual más grande que tenemos, que es la piel, está en el sistema endocrino y en esencia hombres y mujeres producimos las mismas hormonas, las mismas hormonas sexuales, solamente que este gen X y este gen Y hace que esas hormonas sean diferentes en cantidad. Es decir, las mujeres producimos más estrógenos y progesterona y eso hace que nuestra piel sea más suave, que el cabello sea más suave, que nuestro cuerpo tenga una distribución de la grasa diferente de los hombres. Los hombres, los hombres por su parte, tienen más músculo, menos agua, su piel es más tosca, tienen una distribución del vello en el cuerpo diferente al de la mujer y mire cómo permea todo el cuerpo. Por eso la sexualidad es esencia, pero resulta que la sexualidad también es construcción y la construcción es la forma en que los grupos de las personas, pero también cada una de las personas, construimos alrededor de los roles que en la sociedad se le asignan a masculinos y a femeninos. Aquí yo les hablaba de hombres y mujeres, pero también encontramos los intersexuados y acá les hablo de construcción, construcciones que son los géneros y que son culturales, pero también son sociales. Entonces el esencialismo y el constructivismo están profundamente, profunda e inestrincablemente coimplicados el uno con el otro en cuanto a la sexualidad. Vemos entonces acá, les decía ahorita, en lo esencial, miren cómo la figura y si ustedes comparan cuerpos, porque la sexualidad está en el cuerpo, encontramos que el cuerpo es diferente del hombre y de la mujer. Pero resulta, y me encantó pues esta figura que encontré, porque hay algunos, hay digamos que pueden suceder algunas malformaciones en el gen Y, sobre todo en el gen Y, según lo que yo he leído, que hacen que la persona que nace es con una condición asexual. Entonces tenemos hombre, mujer, perdón, o intersexual. El intersexual es aquella persona que puede nacer con rasgos tanto masculinos como femeninos, incluso en sus genitales, también puede tener partes masculinas, perdón, partes de hombre y partes de mujer. La trascendencia entonces de la sexualidad en lo biológico es que nos marca y nos marca para toda la vida. Desde no has nacido, se fecundó óvulo con espermatozoide y ya se te marcó para la vida el ser mujer, el ser hombre o el ser intersexual. Que como lo veo la figura pues es casi que muy, muy, es la diferenciación es muy sutil. Pero la sexualidad como construcción, como una construcción social de la sexualidad, es decir, como la forma como las culturas y los grupos y las personas asignamos a los roles de lo masculino, lo femenino, ¿cierto? Aquí en la figura que lo encontré casi siempre se le ha asignado al hombre el color azul, a la mujer el rosado, pero miren cómo las culturas van cambiando y entonces han asignado diferentes roles, ¿cierto? Y diferentes mezclas a ser lo masculino y lo femenino. En este sentido entonces lo que encontramos es que la mayoría de las sociedades asignan unos roles a quienes se comportan de una forma masculina, a quienes se comportan de una forma femenina, pero hay grupos de personas que no se sienten ni masculinas ni femeninas y entonces se colocan o se ubican en un tercer grupo que son las personas transgénero. El transgénero entonces es aquella persona que transita, se le llama transgénero porque transita entre lo masculino y lo femenino en los diferentes momentos de la vida. Esta construcción social de la sexualidad ha estado en la mayoría de las culturas rodeadas de estereotipos de lo que, cómo se debe comportar un varón o masculino, cómo se debe comportar una femenina, pero también ha establecido relaciones de poder, el hombre manda en la mayoría de las partes, no en todas porque hay culturas donde es la mujer la que manda, y también relaciones de inequidad que las ve uno, pues, que se repiten en diferentes momentos de la vida, para nadie es un secreto que, donde trabaja un masculino y un femenino, pues, generalmente gana menos cantidad de dinero la mujer, a veces la carga laboral es la carga que tiene la mujer es mucho más grande. Realmente, imagínese usted una familia, papá, mamá e hijos, ambos trabajan, entonces el hombre llega a la casa, espera que la esposa le haga el almuerzo, que le haga la cena también y que le haga la tarea a los hijos, mientras el hombre, pues, está viendo partido en algunos lugares, ¿cierto? Lo que han logrado los grupos feministas, como les decía ahorita, o los grupos militantes de la sexualidad, es que se logre como, hombre, estamos en igualdad de condiciones, entonces lo ideal es que nos levantemos juntos todos en la casa y nos acostamos juntos y que todos tengamos que repartir las tareas, pero que también en los espacios laborales, pues, estemos en igualdad de condiciones. Encontramos entonces que hay una esencia que es biológica de la sexualidad, pero también hay una construcción y una construcción que es social y cultural sobre la sexualidad. Entonces, esto, esencia y construcción, es lo que hace que las personas tengamos o conformemos tres identidades sexuales. Traigo la definición de identidad como para darnos una idea de qué es identidad. Entonces, la identidad procede del vocablo latino, identitas, también es la conciencia que una persona tiene de sí misma, pues, es como la imagen que yo tengo de mí misma, o en el caso de los hombres, y que tiene mucho que ver con el concepto y la autoimagen. En sexualidad, cada uno, durante toda la vida, nos formamos imágenes de nosotros mismos. Entonces, miren que uno dice, ah, yo soy muy estudioso, o soy muy perezoso para estudiar, o yo soy bonita, o soy feo, o bonita, fea, bueno, lo que sea, ¿cierto? Entonces, son como fotografías que nosotros hacemos de nosotros mismos en diferentes espacios de la vida o en diferentes roles que cumplimos. Pues bien, en la sexualidad, de acuerdo a la esencia y a la construcción, también nos formamos tres identidades. Vamos a mirar cada una de ellas. Y las coloco de diferente color, nuestras identidades sexuales, porque son de diferentes colores, no solamente para las personas, sino también en diferentes momentos de la vida. Uno se ve como todo rosado, y otras veces se ve como apagado, como negro, ¿cierto? Y tiene mucho que ver también, pues, con la diversidad. En lo biológico vimos, entonces, que nosotros tenemos los tres caminos, ser mujer, ser hombre o ser intersexual. Pero la identidad es cuál es mi relación, cuál es la fotografía mental que yo me hago de mi cuerpo, en el caso mío como mujer, cuál es esa relación que tengo con mi piel, con mi estructura por ser mujer, incluyendo los genitales, ¿cierto? Y para el caso de las mujeres, las mamas, al igual que los hombres, cuál es tu relación mental, es decir, afectos y desafectos, cuál es la fotografía que vos te haces como hombre en tu cuerpo biológico de hombre. Nótese que no es solamente los genitales, sino es esa fotografía que yo me hago. No es solo una cuestión biológica, sino la fotografía que yo me hago de mi componente biológico de la sexualidad. Igual, pues, para los intersexuales. Pero también yo me hago una fotografía de aquellos roles que la sociedad donde vivo, ¿sí?, asignó para el comportamiento masculino y el comportamiento femenino, ¿sí? Porque, nótese que no necesariamente una mujer tiene que ser femenina ni un hombre tiene que ser masculino. Esto es diferente. Esta es una fotografía biológica, pero esta es otra fotografía que yo me hago del rol. Mi cultura dijo que los hombres no lloran, pero yo quiero llorar, ¿cierto? Y es en general para todo. Y aquí es donde aparecen los transgéneros de las personas que no se acomodan ni en lo masculino ni en lo femenino y dicen definitivamente yo no estoy acá en ninguno de los dos, ¿sí? Porque ellos transitan entre lo masculino y lo femenino. Como lo vimos en la figurita de ahorita, azul en la cabeza, puede ser rosado en el cuerpo o una mezcla, partes en azul y partes en rosado, son las personas que transitan. Estas personas cumplen un rol o se demuestran de una forma en la sociedad. Y entonces ahí tenemos el travesti que a veces se viste, se viste con un rol de hombre, a veces se viste con rol de mujer, a veces ni siquiera uno logra ver esta persona como está vestida porque una camiseta ancha, un jean bien ancho, ¿cierto? Es como que si la persona no quisiera mostrarse ni ubicarse en ninguno tampoco. Ahí tenemos los transformistas, que son personas que por efectos laborales se visten con un género diferente al que incluso se siente. Los humoristas suelen ser muy transformistas, algunos de ellos. Están las personas transexuales que se hacen cambios en el cuerpo y estos cambios, y siempre ellos no transitan tanto entre lo masculino y lo femenino. Entonces tenemos los transexuales femeninos, los transexuales masculinos e incluso estas personas se hacen algunos cambios en su cuerpo y estos cambios pueden ser quirúrgicos o pueden ser cambios hormonales. Y tenemos la otra identidad, porque hasta ahora hemos hablado de lo biológico y hemos hablado de lo sociocultural, de la construcción, pero hay otra identidad que es la orientación sexual. Y esta orientación sexual es la forma en la que yo oriento, ¿cierto? mis deseos y con quienes establezco mis relaciones afectivas. Entonces dentro de la orientación sexual, que es erótica pero también es afectiva, o por lo menos así lo define la Organización Mundial de la Salud, es en función al género de la otra persona. Y entonces tenemos orientación sexual homosexual, tenemos la orientación heterosexual, entonces acá dos personas de un mismo género, dos masculinos o dos femeninos. Aquí tenemos masculino-femenino, que es lo que llamamos cisgénero. Aquí tenemos personas que están con masculinos y femeninos. Los pansexuales es un término que es relativamente nuevo, como muchos otros de las diversidades sexuales. Son personas que establecen sus deseos y sus relaciones afectivas con masculinos, femeninos y transgéneros, o por lo menos así es desde la literatura académica. Pero también hay personas que dicen, no, es que yo mis deseos sexuales y mis afectos no me siento bien con ninguna persona y los establezco conmigo mismo o los niego para mi vida, ¿cierto? Para mi disfrute. Y a esto es lo que se le llaman las personas asexuales, ¿sí? Porque no establecen sus deseos ni establecen relaciones afectivas con otras personas. Obvio, sí pueden vivir, viven su sexualidad consigo mismos, y ahí están pues las prácticas autoeróticas, ejemplo de ellas, la masturbación. Nótese cómo las diferentes sociedades han estigmatizado a las personas. Aquí no todo masculino que se viste con cachaco y corbata es heterosexual, ¿sí? No toda femenina, ¿sí? Que se viste femenina con faldas y bueno, la ropa femenina necesariamente es heterosexual. Entonces, por un lado está mi fotografía biológica, por el otro lado está la fotografía que yo me hago de cómo me represento al mundo, pero esta fotografía, la orientación sexual, es una fotografía que es muy íntima de la persona. Yo acá no puedo esconder el ser mujer, se me sale en el cabello, se me sale en la piel, incluso en el esqueleto y entonces por eso las mujeres caminamos tongoneadas, ¿sí? Y los hombres, así se pongan la mayoría, así se pongan tacones, el caminado a veces es un poco más torte porque su esqueleto, ¿sí? Su esqueleto no es tan contorneado como el de la mujer. En la fotografía de acá, también en lo sociocultural, pero en la orientación sexual, yo demuestro mi género, ¿cierto? Los hombres vistiéndose, como la cultura dice, hombres, las femeninas, los transgéneros también, o sea, esto se nos sale y esto es social y esto es público, ¿sí? Pero la orientación sexual es íntima, ¿sí? En ese mismo sentido, tú no puedes decir que toda mujer que se viste de falda es heterosexual. Y esta es una de las estigmatizaciones que uno más observa con algunas expresiones grotescas de las personas, lo que además, pues, es un poco denigrante. Este término, estas identidades sexuales, entonces, nos llevan a pensar en la diversidad sexual. Y en la diversidad sexual, yo, sería bueno preguntarnos, no sé, para que ustedes se respondan, ¿consideras que el sexo, el género y la orientación sexual con la cual se identifique una persona, te hace igual a los demás, te hace diferente de los demás o estas nos hacen iguales y diferentes a la vez? No sé, Kelly, si es posible, si alguien quiere responder esta pregunta. Sí, por el chat, si quieren dejar sus respuestas, sus opiniones como frente a esta invitación que nos hace la profe Luz, pueden hacerlo o también, si de pronto alguien se anima a querer encender su micrófono, nos puede dejar ahí el mensaje en el chat y le damos el permiso. Entonces, adelante, pueden dejar ahí sus comentarios, qué piensan sobre esto. Por aquí, Natalie, escribe igual y diferente a la vez, porque todos somos personas y todos tomamos decisiones diferentes. Gracias, Natalie. Eso es lo que opina Natalie y los demás que... Dice, pienso que igual y diferente, porque si un hombre en su biología puede tener capacidades físicas diferentes a una mujer, si se considera así. Creo que estamos entonces un poco en sintonía con la diversidad sexual. Aquí hay otra par, profe, antes de que continúe. Mayra dice, creo que somos diferentes, construimos una sociedad plural, cuya riqueza está en esa pluralidad. Y también, Silvia, igual a las demás, porque todos los seres humanos somos seres individuales. Listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las personas que participaron. Y estoy más que segura que todos los que estamos acá pensamos en alguna respuesta, ¿cierto? A eso es lo que se llama diversidad sexual. Somos seres humanos. Ya vimos la esencia. O sea, no cambia. Óvulo y espermatozoides. Tenemos los mismos cromosomas. Somos seres humanos. Somos iguales en tanto a la esencia de la sexualidad, ¿cierto? Pero somos diferentes en tanto construcción de la sexualidad. Y eso no nos hace ni más seres humanos, ni menos seres humanos. Y cada cual que se haya respondido, yo no soy la persona que tiene la última palabra, ¿sí? Cada cual como se lo haya respondido y como se lo haya argumentado. Lo importante es que te pienses. Tiene sentido estigmatizar a una persona porque esta es una sociedad de patriarcados. Cisgénero, cuando hablamos de cisgénero, son aquellas personas que se comportan tal cual la sociedad y la cultura lo dicen. Entonces, una familia de heterosexuales es más familia que una familia de homosexuales. Es la pregunta, ¿cierto? Es pensarnos por qué nosotros estigmatizamos y pormenorizamos a las personas cuando no son iguales a mí. Y qué te sucede cuando no eres igual al otro, ¿cierto? Y esa persona te estigmatiza. Porque ahí está también un asunto de empatía, ¿sí? Todo va muy bien mientras yo, mientras la sociedad con la que estoy, pues no tengo problema y va con mis gustos. La cuestión sucede es cuando hay unas normas sociales con las cuales yo no estoy de acuerdo. Y entonces hay personas que son muy valientes y dicen, hacen la diferencia, pero hay personas que no son valientes, que siguen los roles que se les impusieron, pero resulta que no son felices, ¿cierto? Ahí está entonces cada cual se argumente su respuesta. Ojalá que tenga que ver mucho con esto de la diversidad sexual vista desde la riqueza de la diversidad y no ver la diversidad como una amenaza para la cultura. Pero esto nos lleva a otro asunto bien importante que hablar de sexualidad no es posible sacarlo de acá y son los derechos. Los derechos sexuales son derechos humanos. Los derechos humanos dignifican nuestra vida. Es decir, nos dan esa dignidad como personas. Por eso a uno le duele tanto cuando le violentan sus derechos, porque cuando a ti te violentan los derechos, te cosifican, ¿sí? Y es decir, te rebajan de valor, te rebajan de valor y te quitan tu dignidad de ser humano. Los derechos sexuales son derechos humanos y el hecho de que sean derechos humanos hace que se van por encima de la cultura. Entonces, en esta cultura a las mujeres se les llama la atención agrediéndolas física y psicológicamente, pues resulta que los derechos humanos nos dicen somos iguales hombres y mujeres y por tanto vos no me podés agredir a mí. Entonces van por encima de la cultura. Esto por hablar de una práctica en la cual pues se domestica a la persona. Claro, se domestica es a un animal. Dentro de los derechos voy a hablar de los 10 más como nombrarlos. Tenemos derecho a que nosotros cada uno fortalezcamos nuestra autonomía y nuestra autoestima. Nótese cómo ahí estamos hablando de identidad. Pero también, no solamente que me ayudes a mí a fortalecer mi identidad y me dejes ser como quiero ser. En el ejercicio de la sexualidad. Ejercicio de la sexualidad no es solo genitalidad. Es el ejercicio de lo masculino y lo femenino. Hombre, yo soy mujer, pero hoy me quise venir vestida de cachaco y corbata y me quiero sentar y quiero comportarme como un masculino. Listo, hágalo. Tiene derecho, ¿cierto? Entonces no es solamente cuando hablo de sexualidad, no estoy hablando de genitalidad. La incluye, pero no se queda ahí. El otro, el derecho a explorar y a disfrutar la vida sexual placentera. Este derecho es hermoso. Pues, es el derecho a mirarme a un espejo desnuda. Es el derecho a identificar, como diría la otra, por dónde es que estoy ceriza, ¿cierto? Es el derecho a identificar las zonas erógenas que tienes o eróticas también. Es el derecho que yo tengo de disfrutarme y de masturbarme y de disfrutar de una vida sexual placentera. Conmigo misma, ojalá inicialmente para conocerte y luego con la persona que lo deseas. Si esa persona, pues entonces también lo desea, porque si no, le estamos violentando su derecho. El derecho a elegir las parejas sexuales. Ahí es donde se habla que no necesariamente tiene que ser hombre, mujer, masculino, con femenino, sino que tú puedes incluso, si quieres una familia poliamor, pues también tienes el derecho. Y mire que es universal, ¿cierto? Los derechos son universales, entonces no van con la cultura. No están, están por encima de la cultura. El derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia, ¿sí? Y estamos hablando de expresiones violentas que son el acceso carnal violento, pero hay otras que son muy sutiles como los tocamientos, los rozamientos, algunos piropos que son bastante incómodos, tanto para hombres como para mujeres, ¿cierto? La violencia que tenemos también patrimonial, donde una familia se diluye y entonces el hombre se lleva todo, porque yo era el que trabajaba y usted se queda sin nada, porque es que usted nunca puso nada en esta casa. Y entonces la mujer podría decir, pero yo te crié los hijos, ¿quién te lavaba la ropa? Y no sé qué. Y entonces él dice, no, pero entonces por eso comía. Y entonces páguele por lo menos las dormidas que tuvo con él. El derecho a tener relaciones sexuales consensuadas. Y esto va con las prácticas sexuales, ¿cierto? Exacto. Hombre, es que llegaste borracho y yo, pues, contigo borracho no quiero estar, ¿no? Pero es que usted es mi mujer, nada. Es que son consensuadas, ¿cierto? Estamos hablando de las relaciones sexuales coitales, pero también estamos hablando de las relaciones de noviazgo y de otro tipo de relaciones que uno pueda establecer en tanto sexualidad. El derecho a decidir libre y autónomamente cuándo y con quién inicia la vida sexual. Aquí, pues, para ser exactas, uno inicia su vida sexual desde antes de nacer, porque ya vimos la esencia, que es desde antes de nacer, pero se refiere acá a la cesarquia, que es la primera relación coital. Las personas tenemos derecho a decir cuándo vivimos la cesarquia y con quién la vivimos. Entonces, el derecho, lo que pasa es que en muchas culturas se nos presiona, se le presiona a la niña, al adolescente, o se le coide a la niña y al adolescente, o hablo de hombres y mujeres masculinos y femeninos, a vivir la sexualidad. Entonces, muchas culturas, pues, la mujer se tiene que guardar para el matrimonio, pero el hombre lo presiona para que dé muestras de masculinidad o de que es bien macho teniendo muchas novias y, por lo tanto, teniendo relaciones coitales, a veces simplemente por bajarse de la cantaleta a los padres. El derecho a decidir es sobre la unión con otras personas. Estamos hablando ya no de relaciones coitales, sino además de casamientos o de unión libre, ¿cierto? Porque puede ser que yo, la muchacha, ya quedaba embarazada, ambos quedaron embarazados, pero eso no quiere decir que se tengan que casar. El derecho a vivir y a expresar libremente la orientación sexual y la identidad de género. Yo creo que esto no es mucho lo que puedo hablar. Yo puedo expresarme como quiera, en el momento que quiera, pero mira, ayer viniste femenina, hoy masculino, pues, lo quiero. Los derechos me lo permiten, ¿por qué me los vas a quitar? Estos últimos dos derechos son muy de la sociedad, el derecho a la protección y a la prevención de las infecciones de transmisión sexual y en los embarazos no deseados, muy de los profesionales de la salud, y el derecho a recibir la información y el acceso a los servicios de salud de calidad, sobre todo a las dimensiones de la sexualidad, sin ningún tipo de discriminación. Que pesar que a nosotros en salud nos tengan que poner un derecho para cuidar a las personas, como debe ser, igual acá están las, aquí es de instituciones, la familia, pero también las instituciones educativas nos deberían de ayudar a fortalecerlos en la sexualidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de la sexualidad? O ¿cómo cuidar esa sexualidad? En la sexualidad tenemos un componente biológico bien importante. Acá yo coloco la sexualidad, para mí es un tesoro. Quien crea usted que lo creó, le dio la sexualidad es para gozársela. Ningún otro componente humano nos permite tanto gozar como la sexualidad. Pero entonces la sexualidad tiene un componente biológico que es pertinente cuidarlo. La sexualidad está en el cuerpo, ¿cierto? Con la higiene me la puedo gozar tocándome el cuerpo, conociéndome y cuidándome, ¿cierto? En lo sexual yo me cuido con los exámenes preventivos, cáncer de cuello del útero, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de testículo, y haciéndome los exámenes cuando debe ser y colocándome las vacunas, pues la del PBH para las mujeres, y utilizando prácticas de prevención de infecciones, pues básicamente sería el uso del condón y por lo menos tener un conocimiento de la pareja con la que voy a tener un encuentro íntimo. También es psicológica, o sea, la sexualidad es psicológica, ya lo vimos en las tres identidades, o sea, lo ideal es yo vivir en paz conmigo misma. A ver, mi fotografía, de cómo está mi cuerpo, lo biológico de la sexualidad, pero mi fotografía frente al rol. No sentirme obligada por estar diciendo yo soy heterosexual, bisexual, eso es íntimo, por ser íntimo yo no lo tengo que decírselo a todo el mundo, pero sentirme en paz con todas esas dimensiones, y sentirme en paz con todas esas dimensiones es dedicarme mi ratico para pensarme yo cómo es que estoy en esas tres. La sociedad de la cultura no se puede ser tener salud sexual si usted no vive en una sociedad y una cultura incluyente, no es posible, porque puede ser que yo me sienta muy bien siendo transgénero, pero voy al colegio y no me quiero poner el uniforme que tienen para masculinos o para femeninos, yo me quiero poner ese el otro, y bueno, comenzando por la escuela ya te ponen unas trancas, incluso por lo menos en disciplina perdiste, aunque académicamente seas muy bueno. En la sociedad de las culturas debemos de conocer los derechos y debemos de respetarlos, y cada uno tenemos la obligación de enseñar en ellos. La sexualidad tiene un componente político muy grande, un componente político no solamente en una política nacional de salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, sino que cada una de las instituciones, educación, tiene un objetivo para educar en sexualidad la ley 115, pero nosotros también en salud tenemos una normatividad para cuidar a las personas en su sexualidad. Ese es un componente político más el derecho al aborto o a la interrupción voluntaria del embarazo, etc. Pero el componente político más importante es el empoderamiento tuyo de tus derechos. Conozco mis derechos y cómo los voy a hacer respetar, y cómo los respeto en el otro, ¿cierto? Ese es un componente político de la sexualidad que todos deberíamos fortalecer en nosotros mismos. La economía es muy importante, la sexualidad. Créanme que a veces uno se antoja de unos zapatos muy costosos. Hay unos procedimientos quirúrgicos que yo me quisiera hacer para poder ajustar mi cuerpo a la imagen mental que me hice, y también influye. Pero la sociedad y las economías, todo lo han hecho alrededor de la sexualidad. Ahí es donde Foucault habla de la voluntad del saber. Una propaganda de carro, hay siempre una figura masculina o femenina, o la posibilidad de conquistar con el Ferrari, o con el hábito de fumar. Esto sin hablar de las macroeconomías que se mueven alrededor de la trata de blancas y de la pornografía infantil, ¿cierto? Porque la otra es voluntaria. Y tenemos que hacernos un constructo moral, que es lo bueno y lo malo que yo considero en la sexualidad. Unos valores y principios alrededor de la sexualidad. ¿Cuáles son para mí, no para tu religión? Si algunas personas se rigen por un código moral que está muy ligado a la religión, lo importante es que te sientas bien con ello, ¿cierto? Pero para mí, ¿qué es lo que yo me permito en sexualidad? ¿Y qué es lo que no permito? ¿Cierto? Entonces ahí les traje un listado, los principios y valores humanos son muy largos, pero entonces yo me permití colocar una listica de los que creo que se relacionan mucho con la sexualidad, la honestidad que tanto aporrea a las familias por la infidelidad, la libertad que yo tengo para vivir la sexualidad. En mis relaciones soy equitativa y no permito que haya inequidad, comprensión del otro, la prudencia que debo tener para no escandalizar al otro también, la gratitud, es bien importante, el amor se agradece, la responsabilidad que yo tengo con la otra persona o con las otras personas también, la lealtad, la confianza, bueno, etcétera. Todo lo que yo tengo, el coraje que yo me permita de presentarme al mundo como yo quiera, por lo menos en esas dos, en la esencia y en el género, que lo biológico y en el género, pues que obligatoriamente yo lo tengo que mostrar. Dentro de las consideraciones finales, ¿qué es lo que yo resalto en todo esto? El ser humano, en el ser humano la sexualidad constituye una esencia y una construcción de gran trascendencia para la vida y el bienestar de la persona a nivel individual y social. Ya vimos cómo las sociedades tienen algo, un componente fuerte en la sexualidad. Y bueno, yo resalto de la sexualidad, para mí es un tesoro que merece ser contemplado y merece ser cuidado, respetado y disfrutado en la intimidad. Con uno mismo, con el otro, con los otros, como lo quieras vivir y con el universo. Porque cuando cuidas la sexualidad, brillas y brillas como una estrella en el firmamento de quienes deciden brillar y por eso coloco las estrellitas. Volviendo a las preguntas, lo hago pues porque como ya se está terminando el tiempo, en las preguntas, espero haber resuelto estas. ¿Cómo abordar de forma correcta estos temas con los menores de edad? ¿Educar a los adolescentes en medio de un contexto que reduce y simplifica a la genitalidad con una mirada masculina? ¿Y cómo puedo enseñarle a mi hijo de 13 años el tema de manera correcta? Que son pues como las tres muy parecidas. Es que usted primero reflexione en su sexualidad. Piénsese, analícese, analícese y construya, familiarícese usted misma con su sexualidad o usted mismo con su sexualidad. Hágase sus tres fotografías, biológica, social y la orientación sexual. Una vez que usted se sienta tranquilo, tranquilo con su sexualidad, converse con sus pares. Sus pares puede ser su familia, sus compañeros de trabajo, converse, ¿sí? Y esto te va a disminuir el estrés que te puede dar hablar con un menor de edad. Cuando alguien te pregunte algo de sexualidad, no solamente un menor de edad, primero pregúntale cuál es la esencia, realmente qué es lo que quiere. Hay una anécdota bien interesante de una persona que nos cuenta que su hijo le preguntó de dónde nacen los niños y se estresó y comenzó a explicarle de qué papá y mamá, entonces se ponían a jugar y que no sé qué. Y el niño simplemente quería saber cómo llegó el ser humano a ser un ser humano. Y eso era lo que usted quería. Entonces es conversar con la persona a partir de la pregunta que te hacen realmente qué es lo que quiere saber la persona, ¿cierto? Mamá, ¿cuándo puedo tener un novio o una novia? ¿Cierto? A ver qué significa para ti el noviazgo. Y a partir de preguntas, entre los dos vamos a construir. No se sienta que usted es la última palabra con nadie, ni siquiera con sus hijos. Bájese de esa nube que usted no lo sabe todo. Entonces comience a construir con su hijo ese saber de la sexualidad o con su hija y que las cosas sean en un diálogo, más en un diálogo. Que gulanita en el colegio llegó diciendo que si uno no perdía la virginidad, que eso le salía cáncer. ¿Qué significa la virginidad? ¿Qué es eso, cierto? Conversemos, busquemos. Ahora es muy fácil buscar bibliografía o conversar con expertos el tema. Los tabús más comunes en sexualidad realmente a mí no me gusta mucho hablar de tabús porque es que a veces lo que para mí es un tabú, imagínense tantas prácticas que he tenido con adolescentes y con comunidad en general, cuántos tabús puedo conocer, pero es que a veces vos traes un tabú y como vos dices que sabes, entonces la persona cree que se quedó en la partecita del tabú y no en la aclaración del tabú. ¿Cómo he trabajado yo los tabús con las personas siendo respetuosas? Ayudándole a la persona a buscarle la lógica al tabú. Por ejemplo, en una actividad educativa con adolescentes de grado 11, el profesor me dijo, Luceber, por favor, no sé qué hacer con estos estudiantes, tienen muchos tabús con la sexualidad. Listo, entonces les hice una actividad de presentación, todos nos presentamos en nuestras tres identidades, que metieran en una bolsa los tabús y ahí sin el nombre y íbamos sacando y leyendo el tabú o lo que la persona decía y los demás respondían si era lógico o no era lógico. Por ejemplo, un tabú es la aspirina, la aspirina previene las relaciones, previene el embarazo, el uso de la aspirina cuando tienes una relación coital, previene el embarazo. Entonces, pues como enfermera ahí mismo diría, Oh, no, por favor. Pero yo lo que les pregunté es, pero cuéntenme a ver cómo es la cosa con la aspirina. Y dijeron, No, profe, si se la coloca entre las rodillas, la aspirina, entonces la persona no queda embarazada. ¿Y ustedes qué piensan? Pues sí, no queda embarazada, porque si no deja caer la aspirina, pues no va a tener penetración ni tampoco va a quedar embarazada. Entonces, de la forma en que yo lo he trabajado, los tabúes es ayudándole a la persona, primero tratando de entender el tabú, no quedándome con la primera expresión. Y segundo, ayudándole a la persona a encontrarle la lógica y aclarando dudas que las tiene, si las tiene, ¿cierto? Igual con las comunidades indígenas. Entonces, en enfermería, nuestro proceso de atención de enfermería, primero arranca con una valoración. Y la valoración incluye la forma como las culturas ven la sexualidad. Y entonces aquí no es solamente las culturas indígenas, comunidades indígenas, sino cualquier tipo de comunidad. ¿Cómo son las relaciones entre lo masculino y lo femenino? ¿Cómo se dan esos estigmas? Pero también, ¿cuáles son las ideas o los tabús que las personas tienen? Y luego, uno los aborda de acuerdo, primero, haciendo un ejercicio de comprensión de lo que pasa, comprensión de algunas actividades de riesgo para poder llegar a ayudarle a las personas a disfrutar la sexualidad en condiciones de dignidad para todos los integrantes de las comunidades, pero también de disfrute, ¿cierto? Es una redundancia porque es que la dignidad incluye el disfrute. Y estas dos que se parecen mucho, ¿es necesaria la penetración para el sexo o cómo permean las vivencias sexualizantes la práctica sexual? Las prácticas sexuales, en primer lugar, ya sabemos que el sexo no es penetración, sino que el sexo es biológico, ¿cierto? Más hombre, mujer o intersexual es el sexo. Pero yo creo que la persona quiso decir es necesaria la penetración para tener coito. Hablemos, ya vimos que la sexualidad tiene un espacio social y tiene un espacio íntimo. En las relaciones íntimas que yo vivo con otras personas, en lo sexual, pues, en lo relacionado con la sexualidad, se viven relaciones íntimas y estas relaciones íntimas pueden ser solas, ¿cierto? Autoróticas, o pueden ser con otra u otras personas. En una relación, ya ahora sí me voy a meter con el erotismo, me permití traer esta, esta qué, esta forma de graficar las fases de la, lo voy a hacer muy rápido, las fases del deseo sexual, todo comienza o una relación erótica. Esto se le llama, todo comienza por el deseo, el deseo puede salir de una fantasía, el deseo puede salir de que hoy estás demasiado sexy, el deseo puede ser de que, bueno, por muchas cosas a uno le dan ganas de tener una relación, a veces me quedo en el deseo, pero lo dejo llevar en mi mente todo, por eso la primera diapositiva que se colocó y la propaganda de este encuentro, me encantó el cerebro, porque es que el cerebro es un órgano sexuado por excelencia, yo dejo ese, le doy vía libre a ese deseo y comienza a hacerme todos unos cambios en el cuerpo, todos los poros de la piel se erizan, comienza la sudoración, la respiración más rápida, los celos se levantan, los pezones se arrugan un poquito, cambia la coloración de los genitales, sobre todo de la mujer, se erecta el clítoris, se erecta el pene, ¿cierto? Y hay un momento en el que yo lo sostengo, sostengo ese momento tan placentero hasta que llego al orgasmo. El de color rosa son las mujeres, las mujeres podemos tener varios orgasmos y el hombre generalmente tiene, también depende mucho de la edad, tiene un orgasmo uno, tiene un periodo de resolución, de descanso, y los periodos refractarios que dependen mucho de la edad. Con esto lo que quiero decir es que yo puedo tener un orgasmo, o sea, esta es una relación íntima, una relación íntima completa a lo que la gente le llama sexo, ¿cierto? Se llama respuesta sexual humana. Yo puedo tener un orgasmo sin penetración, si en la masturbación yo tengo un orgasmo y no necesariamente tengo penetración. Hay sexo tántrico en el cual las personas participantes se observan cómo se estimula una persona, cómo se estimula la otra y tienen orgasmo, ¿cierto? Tienen todo, el deseo, la excitación, la meseta y tienen orgasmos y en esos orgasmos pues entonces no hay penetración. Entonces yo puedo tener, lo reduzco de esta forma, ¿puedo tener una práctica sexual sin tener penetración? Sí. ¿Y es igual de, se disfruta igual? Claro que sí. Acuérdese, todo está acá. De las expectativas con las que vos vas y de los gustos, ¿cierto? Las, los, mis antecedentes, mis vivencias sexualizantes afectan positiva o negativamente mi sexualidad, sí, por eso a veces necesitamos necesitamos terapeutas porque necesitamos que alguien nos ayude a hacerme, a hacer una reconstrucción de la sexualidad para poder yo volver a disfrutar del encuentro con el otro. No crea que no es fácil para una persona recuperarse de una violación y no estoy hablando solamente del acceso carnal violento, de un tocamiento, ¿sí? No es fácil reconstruir, reconstruirse con una pareja y formar una nueva familia cuando con la otra familia anterior tuviste maltrato de todo tipo, incluyendo el maltrato patrimonial, ¿cierto? Entonces, sí, las vivencias sexualizantes afectan para bien o para mal mi posibilidad de disfrutar en general la sexualidad, ¿cierto? Y en particular las relaciones coitales o íntimas que pueda tener con otras personas. Por fortuna, hay sexólogos, por fortuna, aquí en Medellín, pues tenemos instituciones dedicadas a la sexología que usted pide la citica, desafortunadamente, en la EPS es un poquito difícil, pero créanme que vale la pena si tengo algún problema de disfunción eréctil, si tengo algún problema para poder tener, vivir mi sexualidad bien feliz, me pueden ayudar a que a vivirlas. Yo creo que con esto di respuesta con el desarrollo de la que, de todo lo que he hablado en este momento, de la charla o de la actividad educativa y con lo que acabé de hablar, no sé si logré dar respuesta a las preguntas, si quedaron contentas o contentos, no sé si Kelly da más espacio para preguntas, no sé, ya ahí sí Kelly quedó en tus manos. Listo, profe, no se preocupe, pues, si de pronto alguno de los asistentes quiere dejar alguna pregunta o comentario para la profe, este es el momento para que también, para que también hablemos sobre ello por aquí, hay una intervención que nos dice a la IN, percibe una victimización de parte de la orientación transgénero y que por ello se les permita sus comportamientos y deseos al 100%, sin importar que incomoden a quienes nos hipatizan con esta orientación sexual, ¿qué opina? No tengo nada en contra de la orientación transgénero. Uno tiene que mirar, hay derechos sexuales y yo puedo mirar mi sexualidad, vivir mi sexualidad como quiera, pero tengo deberes, tengo derechos y tengo deberes, ¿sí? Y ahí están muy implicados también el escándalo, ¿sí? Por eso, por ejemplo, escandaliza a la sociedad que una pareja salga desnuda como lo han hecho en Medellín, porque tú te imaginas, sí, tú tienes derecho a expresar tu sexualidad, pero tú deberes proteger también el constructo moral y no escandalizar a las personas, sobre todo a los niños. Por eso, estas prácticas de salir con demasiado desvestidos no son permitidas, ¿sí? O sea, salir desnudos en la ciudad no es permitido, pero es por el deber que yo tengo de proteger el derecho del otro. Que las personas transgéneros, a ver, ¿cuál es el problema? La persona que se escandaliza o que le incomoda tiene que pensarse muy bien qué es lo que me molesta. O sea, yo veo un hombre y una mujer besándose y acariciándose en el parque y digo, ay, qué rico, qué lindo. Si son viejitos, ay, qué viejitos tan lindos. ¿Y qué tienes si veo dos hombres besándose o dos mujeres besándose? Pues, ¿cuál es la persona? La invitación mía, ¿cierto? Es, ¿qué es realmente lo que me molesta? ¿Será lo que me molesta, que me escandaliza? ¿Será que es que yo no comprendo bien los derechos que tienen los demás personas y que yo también tendría ese derecho y que de pronto hubiese querido salir con mi pareja y besarme y que es homosexual y que no lo hago precisamente porque yo estoy juzgando a los demás? ¿Cierto? Entonces, primero piénsese qué es lo que le molesta. ¿Por qué es que? Porque tiene que ser que se besen hombres y mujeres. ¿Por qué no hombres, hombres, mujeres, mujeres, etcétera? O como diría la reina al revés, pero en el mismo sentido. ¿Cierto? Entonces, yo le dejaría a eso es piénsese qué le molesta y ayúdele a las demás personas a masticar la idea de la diversidad porque para personas que tuvimos un proceso de socialización muy rígido en lo que es masculino, femenino y la orientación sexual nos da dificultad cambiar el chip. Pero cambiemos el chip en aras de respetar la dignidad del otro porque recuerde que cuando usted no respeta el derecho del otro está cometiendo un delito. ¿Cierto? Entonces, pues uno no quiere caer en delitos, por lo menos yo no. Sí, pero fue correcto. Por aquí Silvia dice, muchas gracias por esta información, me ayudó a aclarar muchas dudas. Paulina pregunta, ¿es necesario sí o sí el contacto físico con nuestro cuerpo para comprender del todo la sexualidad? Sí, absolutamente necesario. Es absolutamente necesario porque yo no puedo dar amor y no puedo darle satisfacción a otra persona si yo misma no lo he hecho. Es un ejercicio muy lindo y es muy agradable. Imagínese usted solo en la habitación o solo en la habitación prende unas velas con un aroma que te encante, ¿sí? Un espejo, mirarte en tu cuerpo. Yo no te estoy diciendo los genitales solamente, mirarte y acariciarte tu cara y hacer esa práctica del tocamiento de ti misma o de ti mismo, ¿sí? Conocerse, conocerse a sí mismo para poder conocer al otro es más y poderle decirle a la pareja, a ver, por aquí no me toques que me da rabia o saber de quién se deja meter el cuento, ¿cierto? Porque si vos sabés que tú detrás de tu área de la oreja eres erotizante y se te acerca alguien que no te gusta y comienza a hablarte en la oreja a ver un momentico, ¿cierto? Por aquí me hablas mi marido o mi novio o el que yo le dé permiso pero vos no sos el que tenés permiso, ¿cierto? Entonces, hay que conocerse, si quieres disfrutar la sexualidad y si quieres ayudarle al otro a disfrutar la sexualidad contigo, si es necesario, pero es un ejercicio muy bueno. Perfecto, Siomara nos escribió excelente charla, la deberían continuar haciendo, un feliz día, Luis Giraldo pone profe, quedé muy contento y muchos puntos fueron muy interesantes, muchísimas gracias. Por ahora, esas son las preguntas que tenemos, pues, también le siguen dando aquí las gracias a otras personas. le damos, pues, entonces, ese agradecimiento a la profesora Luz y a los asistentes por permanecer en la charla, los esperamos en un próximo encuentro de Enseño Porque Quiero, el primer viernes del mes de octubre será la próxima, también les contamos que la charla quedó grabada, por ahí nos estaban preguntando y se las vamos a estar compartiendo a los correos que ustedes emplearon al momento de registrarse, también recordarles que pueden poner en cualquier buscador Enseño Porque Quiero y pueden ver las memorias en el canal de YouTube de Udia Arroba, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales en donde van a poder ver las invitaciones de Enseño como también a otras estrategias que tenemos desde la Universidad de Antioquia y desde Udia Arroba, les contamos una invitación especial entre el 5 y el 7 de septiembre vamos a tener un evento que se llama Integratic, invitados pues a inscribirse y a revisar la programación que tenemos durante esa semana. Muchas gracias por estar con nosotros, un feliz día, profe, un feliz día y muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, fue un placer, muchas gracias por el programa y bueno, a disfrutar la sexualidad se dijo. Feliz día, hasta luego.